Lo último que me gustaría tratar en esta lección son algunos aspectos más prácticos del entrenamiento de las redes neuronales. Por ejemplo, respecto a la inicialización, no tenemos que olvidar que gradiente descendente depende de una cierta configuración inicial de los parámetros. ¿Cómo inicializamos los parámetros? Bueno, hay algunas heurísticas y algunas reglas, como por ejemplo la regla Xavier, que está configurada por defecto en PyTorch, que define lo siguiente. Todos los parámetros, todos los pesos iniciales se muestran a partir de una normal con media cero y con una varianza que depende del número de neuronas en la capa anterior. Entonces, si la capa anterior tiene muchas neuronas, la varianza va a ser pequeña y el W que se selecciona va a ser también pequeño. Entonces, otras inicializaciones existen. Esta es la que está por defecto en la librería que estamos usando. Otra recomendación, que no tiene que ver con inicialización, pero sí puede ayudar, por ejemplo, a que la red se entrene de forma más estable, es normalizar los datos. Esto tal vez aplica, en realidad, mucho más a que redes neuronales. Es un consejo más general de Machine Learning. Si estamos trabajando con datos tabulares, datos estructurados, que cada uno tiene una escala muy distinta, entonces podría convenir aplicar esta transformación, esta normalización, donde a cada atributo lo reemplazamos por una versión que está centrada en cero, no tiene media, y que tiene desviación estándar 1, que está dividido por la desviación estándar. Entonces, en este caso, calculamos la media y la desviación estándar de los atributos en el dataset de entrenamiento, y eso lo guardamos entonces después, para que cada vez que llegue un dato nuevo, se lo restemos, lo dividamos, y lo tengamos en las mismas condiciones que con los datos que entrenamos. Se puede ir un poco más allá. Esto solamente va a centrar y a tener todo en la misma escala, pero también podría interesar eliminar correlaciones. Aquí se puede usar, por ejemplo, análisis de componentes principales, para, a partir de la data original, decorrelacionarla, eliminar la correlación entre los atributos, y luego, además de eso, trabajar para que todas las escalas terminen siendo iguales. Esto es lo que se llama blanqueo de datos. PSA no lo vamos a discutir ahora, porque ya lo vieron en la unidad de aprendizaje no supervisado. Otro aspecto importante del entrenamiento tiene que ver con el sobreajuste, y también con la capacidad de generalización. Hay hartos parámetros en la red neuronal que nosotros tenemos que escoger, como por ejemplo, cuántas capas y cuántas neuronas va a tener cada capa. Estas son todas decisiones sensibles, y el principal efecto de agregar más capas y agregar más neuronas, como vimos, es aumentar la flexibilidad del modelo, aumentar también, por supuesto, su complejidad, pero tampoco tenemos que hacerlo en exceso, ya que un exceso de flexibilidad nos puede llevar a sobreajustarnos. En particular, si tenemos una cantidad de parámetros muy grande relativo a nuestro conjunto de entrenamiento. Tenemos que considerar que nuestros datos usualmente van a tener ruido. Es muy raro que tener un conjunto de datos que no tenga ruido. Entonces, no vamos a ver una serie de tiempo limpia como la que está aquí, sino que vamos a ver una como la que está acá. Y un modelo sobreajustado, que se sobreajuste al ruido, claramente no va a generalizar bien cuando querramos evaluarlo en el conjunto de test o en un ambiente de producción. Por eso, entonces, que para medir el sobreajuste, usamos, medimos la loss u otras métricas, como la accuracy o el F1 score, en el conjunto de entrenamiento, pero también en el conjunto de validación. Esto es un escenario típico, ya. A medida, cuando iniciamos el entrenamiento, vamos midiendo la loss de train y validación. Ambas bajan hasta un cierto punto donde la de validación va a empezar a subir y la de entrenamiento va a seguir bajando. Si nuestro modelo es lo suficientemente complejo y flexible, la loss de entrenamiento podría incluso llegar a cero. Pero esto, usualmente, está también asociado con que la loss de validación aumente. ¿Por qué? Porque significa que nuestro modelo se está aprendiendo de memoria el set de entrenamiento y está perdiendo capacidad de generalización. Uno de los mecanismos más usados para combatir el sobreajuste es la regularización. La regularización es una técnica estadística que consiste en penalizar la complejidad. Hay muchas maneras distintas de penalizar la complejidad. Pero la idea es agregar a esta función de costo que nosotros tenemos que, nos dice que tenemos que tener un error cero, un componente adicional, ¿ya? Que la fuerce, por ejemplo, a que la solución no solamente tenga bajo error, ¿ya? Sino que sea suave. Ese es un tipo de penalización que vamos a ver a continuación. Entonces, con respecto a la figura que teníamos antes, que es esta de aquí, que esta es una solución perfecta con cero error, nosotros además podríamos pedir que la solución, este polinomio que estamos aprendiendo aquí, sea suave. Si además pedimos eso, entonces es más probable que obtengamos una cosa como la que está acá. Que de hecho es una solución mucho mejor porque se parece más a lo que originalmente eran estos datos, ¿ya? Antes de que fueran afectados por el ruido. ¿Ya? Este es el espíritu de esta solución más suave, ¿ya? Que vamos a ver cómo se modela matemáticamente, sigue el principio de parsimonia. Porque esta solución no solamente es más suave, sino que es más simple, ¿ya? Es más simple que la que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo obtenemos suavidad? Suavidad en el caso de una regresión también aplica para el caso de clasificación, ¿ya? La manera más típica es usar lo que se llama decaimiento de pesos, o en inglés, weight decay, que de hecho en las funciones de costo de PyTorch tienen un argumento que nos permiten agregar este decaimiento de pesos. La idea es imponer a la solución no solamente que el costo sea bajo, sino que los pesos, los valores de los pesos, sean pequeños. Eso lo que va a provocar es que la solución, en el caso de la regresión, por ejemplo, se refleja como una solución que es más suave, ¿ya? Impide que la red se sobreajuste. Y hay un parámetro, esto introduce un parámetro extra, este lambda, que funciona como trade-off entre la regularización y la función de costo original. O sea, esta función quiere que el error sea cero y esta quiere que los pesos sean suaves. Entonces, se fijan criterios que son contrarios, uno con el otro. Entonces, con esto lo podemos controlar. Una solución que es muy suave, por ejemplo, imaginemos que lambda es muy grande, tal que minimizar esta función de costo, lo más importante sea el término regularizador, podríamos, por ejemplo, tener una línea recta, ¿ya? Que sería lo más suave en este caso. Pero, por supuesto, no es una buena solución porque no está modelando bien los datos, ¿ya? Entonces, este trade-off es importante. Y el argumento weight decay de las funciones de costo de PyTorch recibe como argumento este parámetro, ¿ya? Entonces, aquí está la norma 2, que es lo que se ocupa típicamente para penalizar que los pesos sean pequeños. Por supuesto, no es la única norma. En PyTorch también está disponible la norma L1, que es la suma de los valores absolutos, que tiene unas propiedades un poco distintas. La suma de los valores absolutos, o la norma L1, usualmente se ocupa cuando se quiere una solución que es más sparse. Entonces, ¿a qué me refiero con más sparse? Por ejemplo, si tenemos un vector solución que tiene dos dimensiones, lo podemos ver en este espacio que está aquí abajo, ¿ya? Una norma L2 se ve como esto que está aquí. Son estas circunferencias. Entonces, si penalizo, ¿ya? Mi solución con norma L2, voy a tener una solución, ¿ya? Que está tanto en el eje horizontal como en el vertical. En cambio, si ocupo la L1, que se ve más como un diamante, voy a favorecer una solución que tiene solamente contribución de la horizontal o solamente de la vertical. Eso significa que sea más sparse. Significa que tiene más, la solución final tiene más ceros, ¿ya? Es como si tú, se puede ver como si tuviera componentes apagados. En cambio, esta tiene todos sus componentes prendidos.